Bueno, lo más importante y lo que yo siempre busco en una rueda es la durabilidad, que tenga buen agarre y que me permita tener muchísimo más desplazamiento. Voy a hacer un descenso y les quiero presentar la nueva Urban Jet 125 que me permite durabilidad, agarre y rebote. Gracias por ver el video.